Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, porque ahora sí podemos decirle pues al público, muy buenas tardes, ¿no? Y básicamente porque ya llena el mitute. ¿A cuántos de ustedes no les gusta el mitute? A muchos les gusta el mitute, ¿no? A mí me ha provocado comer un ceviche, langostinos así, y una tlayuda. ¡Ah, qué rico! Un tlayuda de ceviche. Los dos, ¿no? Saliendo de acá, yo me estoy haciendo agua en la boca ya. Voy a irme a comerme un ceviche con su gaseosa Inca Cola, el sabor de la bebida nacional. Pero antes de eso vamos a hablar de Vicente Fernández Jr. Pero vamos primero con lo que tenemos que hacer, ¿no? Esperando que todos en casa estén súper bien, Rodolfo del Prado viene a su plataforma una vez más para comenzarle a decirle provecho a todos ustedes que me están mirando, porque ya es la hora del almuerzo. ¿A qué razón en Perú en este momento? Las doce y media, este programa saldrá a las doce y media. Así que por ese lado... Yo sigo tomando mi dolor de neurobión fuerte, ¿no? Para acá, para estos programas hay que tomar dolor de neurobión fuerte. Sigo tomando las pasillas así para que me ayuden a relajarme después de hacer todo esto, lo que hago aquí. También quiero invitarte a suscribirte dentro de mis dos nuevos canales como Rodolfo del Prado Amor, Rodolfo del Prado TV con Fuego y Rodolfo del Prado el Hijo del Rey. Así que estás invitado. Recordando siempre que Rodolfo del Prado el Hijo del Rey es el programa principal dentro de esta plataforma. Así que por ese lado me había olvidado de poner para saludar los comentarios acá al público. Y ahora estamos volviendo nuevamente con los saludos a todos ustedes. Así que por ese lado hay que entrar perfectamente aquí. Vamos a ver en qué programa puedo... Aquí, acabo de entrar al de Damaris López. Vamos a saludar. También muchísimas gracias al público por ver los comerciales. Viendo los comerciales valoras el trabajo que yo... Ay, tu bebito Googie Googie hace dentro de este canal y dentro de esta plataforma. Así que por favor apóyame con los comerciales. Y también comenta, por favor, dale un like y comparte mi canal a otras personas para ir creciendo. Ya hemos pasado los 10.000 suscriptores. Ya vamos 10.200 suscriptores y vamos por más. Ya pasamos los 2.000, 2.000, 2.000, 2.000 suscriptores. Así que vamos por más con mucha fuerza y energía en el nombre del Señor Jesucristo y por el poder de la sangre de Cristo y del Espíritu Santo. Por supuesto que sí. Vamos a comenzar a entrar a personaje para comenzar a rajar. Ay, Vicente Fernández, querido, ¿qué pasa contigo? ¿Acaso a tus 56 años te está pasando la faltura y está llegándote la demencia senil? Digo yo. Es muy difícil tener a un familiar que tiene demencia senil. Dímelo a mí si no lo sabré. Estoy muy estresado. Necesito un masaje. ¿Alguien allí se ofrece para masajear este cuerpo latinoamericano? Por favor, escríbame en interno en Instagram. Ay, ahorita todo el mundo va a crecer y creerme. Pero vamos a cambiar el tono de la música y de la información y vamos a hablar de nuestro amigo, querido Vicente Fernández Jr. Mi querido Vicente Fernández Jr. Allá vamos. Me está escribiendo una seguidora. Vamos a ver. Vicente Fernández Jr. estuvo esa semana en todo el escándalo de la palestra televisiva. La revista TV Notas, hay revista TV Notas, saca unas cosas la revista TV Notas. Las demandas de las revistas TV Notas son tan grandes porque dice cada cosa. Cuando dice una cosa, dice otra. Lo peor de todo es que después de que lo demandan y tienen que pagar la indemnización, ellos hacen de la vista gorda, les llega altamente al tuétano. Si quieren pagar, pagan. Si no quieren pagar, no pagan ni un centavo y es como si no pasara absolutamente nada. Tanto poder tienen las revistas TV Notas. Vicente Fernández Jr. salió en una entrevista hablando de los pecados. Con respecto a algunos vicios que algunas personas tienen. Y para Vicente Fernández Jr. yo me quedé estupefacto. Te hago una pregunta, Vicentín. Desde acá. ¿Algún día has leído la palabra del Señor? Deberías de leerla, querido. Porque leyendo la palabra del Señor te vas a llevar grandes, pero grandes sorpresas. Y te vas a dar cuenta que estás totalmente equivocado. ¿Quién demonios te dijo a ti que el ser un drogadicto no es un pecado? Por supuesto que sí. Dentro de las regiones celestiales, como le llama la palabra de Dios, o sea, los cielos. Hay diferentes tipos de demonios que nosotros no podemos ver. Y que solamente se ven con los ojos espirituales. O sea, no los podemos ver. Entre ellos está el demonio de la lujuria, el demonio de la drogadicción, el demonio del alcoholismo. Y sabemos que consumir cosas en exceso al final termina siendo malo, ¿no? Por ejemplo, si consumen mucha mantequilla es malo para la salud. Si consumen mucho alcohol es malo para la salud. Y todo en exceso es malo. Llegar y terminar siendo un alcohólico o siendo un drogadicto es una enfermedad. Una enfermedad que tiene cura, pero que muchas personas primero tienen que aceptar que la tienen. Cuando aceptan que la tienen y reconocen que necesita ayuda, ahí sí pueden curarse de aquella enfermedad que los aqueja. Pero existen hueses espirituales de maldad en las regiones celestes que te inducen a este tipo de cosas. Sino que es un tema espiritual muy complicado de tocar y que el público obviamente sería para otro episodio, no para este. Ahora, hay algo que me llamó la atención. Él dice, no soy drogadicto, no soy alcohólico y no soy alópata. Alópata es una persona que no sufre de ningún tipo de enfermedad. La revista TV Notas publicó que hace más de dos meses él estaba disfrutando del sol y de la bella silla eléctrica. Dentro de un centro de rehabilitación. Sí, pues no, porque en los centros de rehabilitación. No sabes, se vende cosas allá adentro. Aquí en el Perú ha habido muchos programas de televisión que han comenzado a contar lo que sucede dentro de un centro de rehabilitación. Es increíble. Claro que hay centros de rehabilitación que son muy buenos. Entonces, yo me pregunto, ¿no? Lo metieron al centro de rehabilitación a él. Lo pusieron al cielo de la bella ética o no. Quién sabe, puede ser que sí, como puede ser que no. No podemos dar, no confirmamos absolutamente nada. Según la revista TV Notas, ¿quién fue quien colocó a Vicente Fernández Jr. dentro de ese lugar? Para alejarlo de los vicios. Incluido de la silicona que está consumiendo en exceso. Y cuando hablamos de silicona, hablamos de su novia. Es que de verdad, pues, que la otra está llena de silicona por todos lados. En el hocico la muerde, silicona. Le agarra las nachas, silicona. Le agarra las tetas, silicona. La mujer está más operada y reencauchada que aquella muñeca Barbie que salió dentro de los medios en la revista, pues, aunque esté, no lo crea de Ripley. Tal cual. La Kardashian mexicana sigue con aquel hombre que aparentemente estaba enfermo y que supuestamente su madre lo metió para que se rehabilite de alguna u otra manera y se recomponga dentro de la sociedad. ¿No? Dentro de todo esto, más o menos, según lo que manifiestan, es que él estuvo, supuestamente, él se internó por dos meses. Un poquito más de dos meses, claro. Para ayudar. Esta es la parte más chistosa, ¿no? Ese se cree ¿Cómo le podríamos decir? La resurrección De Zajuda Tadeo Porque yo no creo en Zajuda Tadeo La resurrección de Zajuda Tadeo ¿Se acuerdan ustedes de San Martín? San Martecito de Porres Que juntó al ratón, al gato Él es peruano, San Martín de Porres Y juntó al gato, al ratón Y al pericote, al gato, al ratón ¿Y a quién más? Al gato, al ratón Y al perro, a los tres Lo juntó Él se cree en la reencarnación De San Martín de Porres Y a lo estilo de Santa Rosa de Lima Que cuando cometía algún pecado Agarraba el látigo Y se comenzaba a azotar Santa Rosa ¡Ay, por mi culpa! ¡Por mi culpa! Él se fue a hospedarse Dentro de este lugar ¿Para qué? Para ayudar, dice él ¿No? Estuvo aproximadamente 66 días Y él quería hacer Una investigación De campo Una investigación De campo Y miren, ah Qué curioso, ¿no? Él tiene 56 años Pero después de la investigación De campo Que él tuvo Supuestamente allá adentro Cuando él Ha salido Fuera de Yo lo he visto Como un hombre De 70 años Viejo, acabado Y arrugado Papacito ¿Qué te pasó allá adentro? Porque algo Tiene que haberte sucedido Adentro Para que tú salgas Así peor De lo que entraste Porque Estás totalmente destruido Yo he visto Hombre de 56 años Que no parece No aparentan Su edad De 56 Pero este salió De ese lugar Con una edad Aproximadamente De 70 años Dios mío Qué horror Recordemos Que él ha estado En el tema De la política Y obviamente Estaba postulando Para un cargo Dentro de Juntamente Con su novia Pero yo creo Que Tratando de pensar Un poco Él ingresó Allí Para ser Asesor De repente Él entró Para ser asesor Porque Si tú te metes A un lugar Como este Para ver Cómo es la vivencia Adentro Entonces Podrías también Ser asesor Presidencial Postula el presidente Te vas a decir Yo tengo la experiencia Dentro de este ámbito Y sabemos Cómo funciona Porque He estado 60 y tantos días Dentro de Y ya tengo El ojo clínico Bien desarrollado Mis 56 años Y de esa manera Podrías ayudar A un político Que quiera De repente ayuda Para saber Para investigar Con respecto al tema Ay Dios mío Yo creo ¿No? Si tú O sea La gente te dice ¿Qué tienes que aportar Dentro de la política? Y tú no tienes Absolutamente nada Que aportar Dentro de la política ¿Por qué no se te ocurrió Una mejor idea? Por ejemplo Tú que eres Has crecido en cuna de oro Porque tu padre Es un artista Reconocido A nivel Internacional Entonces En México Al igual que en Perú Existe mucho la pobreza Entonces Fácil Fácil Te pudiste Haber disfrazado De Mendigo Y esos Más de dos meses Lo hubieras convertido En tres meses Y te hubieras ido Por la calle Comenzando A pedirle limosna A todas Las personas Que pasan En el carro Para que veas Cómo muchos no les dan Otros sí les dan Y te comienes A relacionar Con esa gente Pobre y humilde De aquellos lugares Peligrosos Que existen En diferentes partes De diferentes países Para que sepas Cuál es la realidad Cuestión Que cuando volvías Nuevamente A postular Para algún Cargo político Alcalde Presidente De la república Tuvieras El conocimiento Exacto De qué cosa Es tener necesidad ¿Para qué te pudiste A meter A un centro De rehabilitación? ¿Para qué? Si los que van Al centro De rehabilitación Muchas veces Son obligados Por sus propios padres No quieren estar allí No quieren estar allí Para que te llenes De gritos De lamentos De ¡Sáqueme de acá! Al final Te ibas a volver Loco querido Pudiste haber pensado Mejor ¿A quién demonios Le quieres hacer creer Que tú entraste A ese lugar Para comenzar De una u otra manera A ayudar A la población Ay papacito Mejor salen Tus comerciales Que digan El consumo excesivo De alcohol Es dañino Para la salud No fumar Porque es dañino Para la salud Y todo el mundo Te hubiera creído De una u otra manera Pero como él Quería ayudar Pues a los Drogadictos A los ludópatas Y a todos Los visos Sabidos Y por haber Fácil Fácil También va a querer ayudar Más adelante Va a querer experimentar Se va a disfrazar De chica De la vida Fácil Se va a ir Por la calle Para ver Cómo van con los clientes Cuánto ganan Y todo lo demás Ya la verdad A este señor No se le cree Absolutamente nada Ahora Como dije hace un instante Sabemos que todos Los drogadictos Él dice Yo me entré Para ver Quienes quieren estar Adentro Quienes quieren estar Quienes quieren salir Y cuando entró ahí Todos querían salir Incluido él Cuando él entró Adentro Todos querían salir Queremos salir Queremos salir Y yo también quiero salir Quiero salir Entonces él entró Para ver Quien quería salir Y quien se quería quedar Para eso entró Ay Dios mío Qué inconsecuente Total el hombre Ay parece que la edad Le está pasando la factura Y no está razonando bien El pobre hombre Quería entrar Para ver Quien quería salir Quería entrar Para ver De qué manera Pues se alejan De las drogas Y Decidir Quien sale Y quien no Ay que te nombren El presidente del lugar Claro Que te nombren El presidente del lugar Y de esa manera Ya tienes todo claro Nítido prácticamente Ahora La novia Porque también Los rumores Han ido así Con respecto a la novia Dicen que la novia Está con él Por interés Y yo digo desde acá Porque hay que defenderlo Ninguna mujer O sea Las mujeres Si bien Es cierto No todas Algunas Pentejeretas Son interesadas No Pero hay mujeres Que realmente Se enamoran De hombres mayores Y no les importa El dinero No les importa Nada Y mucho más Cuando esta mujer Pues supuestamente Según la boca de él Aunque todo lo que diga Él ya se hace dudoso Supuestamente Ella es empresaria Ella maneja Sus propios business Es una mujer exitosa Tiene dinero Y no necesita Tener dinero Y desde acá Yo puedo Tratando de analizar Yo creo que Que sí Definitivamente Ella no está con él Por dinero Podría decir desde acá De lo poco que yo sé De repente No lo aseguro tampoco Porque no puedo Poner las manos al fuego Por nadie Y menos por una mujer Como ella Entonces puede ser Que esté por dinero Como puede ser que no Pero lo que sí Puedo decir Es que a ella Le encanta El mundo Del espectáculo Y de la farándula Y qué mejor Que estar con un hombre Como él Que siempre da que hablar Que viene de una dinastía De una familia Con estirpe de cantante Que el mucho público Lo quiere Son respetados Dentro de México Tienen mucho poder E influencia Entonces por qué no decir Ella quiere ser artista Pero como no tiene Talento alguno Más que mostrar Toda la silicona Que ha adquirido Con respecto a todos los años En los cuales Han pasado Entonces pues Podríamos decir Desde acá Especulando Sin confirmar Absolutamente nada Que su interés Es figurar Dentro del medio De la comunicación Estando con él Porque de una u otra manera Siempre Siempre Va a estar vigente Dentro de una pantalla Y esa es su obsesión De ella Y por eso está con él Podríamos decirlo Pero como nosotros No somos No somos videntes Y no podemos ver Más allá que el futuro Solamente comenzamos A especular Puede ser por dinero Efectivamente Puede ser que no Puede ser porque Quiere fama Quiere prestigio Y sabe que Estando al lado de él Lo puede conseguir Y eso Solamente lo sabe Ella Pero muchas veces Los hombres Cuando somos vividos Cuando tenemos experiencia En la vida Lo podemos oler Como los perros Porque tenemos olfato Para eso Y aquellos Algunos hacen los tercios ¿No? Porque dice Ay no Porque me quedé solo Y que hago yo Solo de acá Desamparado Y tienen que pagar El precio De lo que viene Pero habrá que creerle Habrá que creerle Así como él dice Que le entró A hacer un experimento A este lugar Ay experimentador Eres Ay pobrecita Y seguramente También está Experimentando con él Habrá que creerle Entonces De repente Está experimentando Con ella también Ahora Supuestamente A él lo acusan la revista TV Notas de que él estuvo cogiendo dinero del hermano de la familia de todo el mundo el ludópata una cosa así o de repente los vicios lo llevaron lo orillaron para eso no lo sabemos, él niega todo todo y como hay un dicho como dice el dicho como la serie como dice el dicho lo que diga un mentiroso todo pero todo se hace dudoso y sabemos la historia de él y las relaciones conflictivas que ha tenido a lo largo de toda su historia y de su vida entonces desde acá nosotros comenzamos a especular absolutamente todo querido así de fácil estás en el mundo del espectáculo de la farándula entonces comienza a pechugar y solamente aguanta el palo hasta donde te caiga porque es lo que tú provocas te gusta la televisión entonces papito así de fácil y cambiando para terminar claro está ya hoy día sábado van a descansar de mí mañana domingo les volveré a hacer su propia pesadilla si es que me animo a salir pero hoy quién sabe sí así que vamos a cambiar el tono de la información y de la música después de haber desmenuzado absolutamente todo y vamos a comenzarle a mandarle saludos al público y quiero mandarle saludos el día de hoy porque ya regresaron los saludos quiero mandarle saludos súper especial a Jesús y a Raisa que escriben directamente desde Venezuela también a Patti que el otro día me llamó me dijo hola pecholito que no sé qué a Patricia te mando un beso grande mi amor para ti con mucho amor de parte de Rodolfo del Prado a María Rodríguez también les quiero mandar saludos ¿no? desde acá también a Salet Mir a Salet Mir un fuerte abrazo súper grande esperando que siempre esté bien también quiero saludar el día de hoy a Yadamira Vera a las hermanas Bernal oh my god por supuesto a Rachel Villagómez también un fuerte abrazo y un beso súper fraternal para ti a María Uribe le mando ¿qué le puede decir? un besito volado para allá María Uribe a Elba Ojeda ¿cómo estás? aquí te mando saludos Elvita Ojeda también a Daisy Arango esperando que esté bien en casa a Iris Doska le mando otro beso y otro abrazo súper fraternal y que escriban en los comentarios por favor porque voy a comenzar a mandar saludos a todo el público y Rodolfo del Prado se despide diciéndole hasta el día de mañana domingo y diciéndole que en la vida absolutamente todo lo que hagas es actitud con locuras y todo sonriendo dentro de esta plataforma que en la vida absolutamente todo es actitud pena de dos termina siendo menos atroz y que yo soy Rodolfo del Prado y que sonríe porque alguien se puede enamorar de tu sonrisa y soy también el hijo del rey un beso para todos los quiero nos vemos el día de mañana disfruten el sábado bye bye chao